El lunes arrancamos con Eduardo Aguirre, momento tecno aquí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andas, Miguel? Bien, te veo con una pizarra ahí. Y como sé de qué tema vas, ya te estoy viendo como esos asistentes que trabajan con los técnicos de fútbol. Así es. Porque vamos a hablar de cómo la tecnología se mete en el deporte, pero ¿en qué caso? En este caso, en la visión subjetiva de un jugador de fútbol. ¿Cómo es esto? Podríamos tener la visión, la subjetiva, la cámara subjetiva, ustedes saben cómo es, ¿no? Se usa mucho en el cine, esto de tener la visión que tiene el protagonista. Claro, vos ves como los ojos desde el protagonista. Totalmente. Bueno, ¿cómo se podría hacer esto en el fútbol? Esta semana, el sábado más precisamente, en un partido amistoso entre el Köln de Colonia, Alemania, y el Milan de Italia, dos jugadores utilizaron esto que se llama la bodycam. Esto lo estamos viendo acá en pantalla. Exactamente. Ahí sale a la cancha. Pero esto sé que me hace acordar, disculpame, flaco, cuando yo juego al FIFA con mi hijo. Sí. Porque tengo la posibilidad de ponerme con esa visión que es la cámara justamente subjetiva. Fíjate que tiene mucha estabilización por software. ¿Cómo hacen esto? Claro, tiene mucha estabilización por software, por eso se llama AI Bodycam, o sea, de inteligencia artificial, bodycam. Manfly es la empresa que ha desarrollado este sistema. La cámara está en un chaleco que el futbolista tiene puesto. Lo vas a ver en redes sociales, furor, esto hoy están por todos lados. Pero nadie te mostró cómo es el chaleco. ¿Por debajo de la camiseta? Claro. Ah, ahí vas saludando, mirá vos, ahí está. Hola, loco. Ahí está. Ni más ni menos. Te vas a saludarlo. Bueno, ahora lo que yo fui a buscar para sumarle una vueltita de tuerca a esto que está tremendo, es cómo es la tecnología que usa Manfly. Bien, claro. Manfly se llama. Y es esto, mirá. Es ese chaleco que tiene ahí puesto el protagonista de la página web de Manfly, que es la empresa que lo desarrolla. Y si vamos más arriba, justamente en la página web se ve cómo están practicando unos jugadores de básquet. Y es tremendo esto. Esto mismo, ¿no? Ah, mirá, mirá, mirá. Entonces se puede aplicar a cualquier deporte. Fíjate que ahí hay... Y es muy estable, Flaco. Es tremenda la estabilidad. Están corriendo estos tipos. Entonces, cuando vos corres con un celo en la mano, tiembla todo. No se puede ver nada. Esto no, es tremendo lo que hace el sistema de estabilización de inteligencia artificial que tiene en el software, que, mirá, va del chaleco, lo transmite a un receptor que tiene, que se conecta a una compu. La compu esta sube estas imágenes a la nube y desde la nube de la empresa de Manfly, ves, ahí está. Vos podés con una aplicación elegir qué cámara, o sea, vos podés tener varias cámaras con varios jugadores. Yo no podría comprar a esto si quisiera, Flaco. Sí, yo creo que ya lo tienen a la venta, sí, justamente porque lo están publicitando de esta manera. Lo puede comprar cualquier empresa de publicidad o de broadcasting, o sea, cualquier empresa de medios de comunicación puede comprarlo. Ves, es para publishing o broadcasting, o sea, para empresas de publicidad o empresas de broadcasting, productoras de video. Y el próximo paso, ya te lo adelanto, va con las redes de 5G. Esto lo que va a conseguir es ir directamente del chaleco a la nube. Entonces va a dejar de pasar por este docking que se conecta a una computadora. Mirá, 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 que me quedo pendiente. Parece de la Play. Claro, por eso te digo, es como está jugando el FIFA o... Y es un jugador real el que lo lleva. Esto está tomado de este partido de este sábado entre el Colm, que son los blanquirrojos, y el Milan, ¿no? Y el Milan, que son las redes. Este es una jugada de gol, me parece, porque la vi en las redes. Ahora, el Flaco, ¿esto, digamos, guarda las imágenes o lo transmite en vivo? Lo transmite en vivo y también en el docking se graban. O sea, que en la transmisión del partido vos podés ponchar en un momento... Totalmente, esto podría ser la repe. 26, por ejemplo. Esto podría ser la repe, de hecho, fue la repe del gol, fue tomado desde esa cámara también. Increíble esto. Está realmente tremendo. Te digo, todavía la FIFA no lo ha homologado, por lo cual, hoy por hoy, en Qatar, esto no va a estar. No va a estar en Qatar. Hasta que FIFA no lo apruebe como una tecnología homologada, porque naturalmente, esto, el hecho de tener cámara y micrófono dentro del... El campo de juego. El campo de juego, podría revelar algunas cosas que me da la impresión que no sé si FIFA querría que se revelen y se graban. Imagino ya los técnicos viendo la jugada después desde la perspectiva del jugador, incluso también pueden ver la posición. Ya está todo con cámara, inclusive, pero ya ahora podés seguir perfectamente. Si estuvo o no estuvo el defensor en la jugada, dónde comenzó el error. Qué visión tenía el jugador en el momento en el que toma una decisión. Me parece que esto, o sea, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos, Cristina, los ayudantes de campo de los bancos de suplentes, que están con tablet, que le están marcando cosas continuamente. Bueno, esto podría ser una más que le agregue la visión del jugador en el momento en el que toma una decisión. Me encantó cómo arrancamos el lunes. Te quedás, ¿no? Me quedo. Tenemos otra cosita muy interesante para mostrarles, mostrarles que tiene que ver con empleos en tecnología en Córdoba. No se vayan, queda mucho aquí en Ciudad U.